Y a mis enemigos pa' toda la raza, compa Luis Ay, 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 ay Ahora es compa Gallo, que se escuche bonito Flebes La banda patronales Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Y de qué se murieron los que más Que bábaros Y arriba sonora Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Y dano a su medida Con ellos no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo la superfajada Y los traigo hoy en la mira Para agarrar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte Vengan a rifar la suerte Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres Tan querido Tan querido A boca como te quiero Guasave tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego Luego llego a Caborca A visitar mi familia Y así ya no pude Las quitaré del camino Y a los que me dan la presión Aquí tienen a un amigo Ya les cante ese corrido A todos mis enemigos A los que me dan la presión